Un día más en la batalla Tratando de escalar otra muralla Rodeado de sabidos y canallas Pero sigo luchando Estoy seguro que yo valgo Pero el sabor amargo de rechazo traigo No hay nadie quien me baje de las nubes En vez de criticarme, ¿por qué mejor no subes? El mundo es diferente de este punto de vista El mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan yo lo conocía Yo sabía que ese nene iba a pegar un día Lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida El triunfo era inevitable, que Dios te bendiga Y ahora que estás arriba no te olvides de los tuyos Enséñale cómo hay que tomar puertas con los puños Sigue soñando cosechando tu destino Y no te desvíes de tu camino Cuando digas que no vales Sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale No mires atrás, que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible La seguridad, conmigo todo es posible Yo sé la verdad, juntos somos invencibles Sueña La palabra dice que con fe Puedes mover montañas Yo soy testigo y sé Que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser Ejemplo para que ellos nunca dejen de creer No te des por vencido ¿Quién dijo que era fácil? Yo también maté al carajo a todos Bueno, casi Es que da coraje cuando uno busca el apoyo Y te das cuenta que estás solo en este rollo No tires la toalla Por si acaso fallas Termina tu hazaña y verás cómo se callan Toda esa gente que lo hizo difícil Cómo aparecen cuando ya no hay crisis A esa misma gente le dedico esta canción Si no fuera por ustedes no hubiera motivación Sigan hablando, yo seguiré soñando Inspirándote hasta ver un cambio